La pelea de los eones. La pelea de siempre. ¿Qué es más fuerte? ¿Una katana? ¿Una espada medieval europea? La pelea de siempre. La pelea de siempre. La katana no era el único tipo de arma que utilizaba un samurai. Un samurai podía tener un wakizashi, un canto, una katana, dependiendo del uso que se le tenía que dar. Había katanas de doble filo, había katanas más pequeñas. Katana me parece simplemente significa espada japonesa, aunque podría estarme equivocando en esto. Pero cada uno de los tipos de espada japonesa tenía un nombre y un uso específico. Ahorita nos vamos a especializar en la estereotípica katana. Y por el otro lado nos vamos a especializar en la espada europea estereotípica. No importa si estamos hablando de una espada de una mano o de dos manos. Simplemente nos vamos a referir al estilo general en la forma en la que la estás viendo. Esta es una espada de nylon. No es metálica, pero la encuentro más saludable para la explicación. Ahora, vamos a evaluar a ambos tipos de espada a través de esta rúbrica. Vamos a ir uno por uno y vamos a ir desmenuzando en mi experiencia y conocimiento lo que sé de estas dos espadas. Podría estar mal, podría estar equivocado. No soy un historiador aún, desgraciadamente. Pero pretendo dedicarme a esto y creo saber un poco más de la norma. Así que, en primer lugar, tenemos el filo. El filo de la katana es curvo, como pueden observar, y solo tiene filo de un lado, por regla general. Esto significa que es una espada especializada en el corte. ¿Se puede tocar con ella? Por supuesto que se puede tocar con ella. Pero su forma y su filo hace que sea preferible el cortar con ella. Por el otro lado, tenemos a las espadas europeas estereotípicas. Claro, tenemos bracamartes, tenemos espadas europeas que están diseñadas para cortar. Pero, siendo este el diseño en el cual nos estamos concentrando, tiene doble filo y es perfectamente recta. Y sí que, dependiendo de la época en la que estemos, por supuesto, puede estar especializada en su punta para estocar puntos muy vulnerables de la armadura. Ahora, especialmente en las armaduras como esta, es muy lógico intentar atinarle a las axilas. Los italianos resolvían ese problema poniendo una cota de malla, pero no todo el mundo podía hacer eso. Ahora, las armaduras japonesas sí que tenían su calidad, pero confrontaban problemas distintos a los que las espadas europeas confrontaban. Y, por regla general, tengo entendido que un corte podía ser suficiente para poner fuera de combate a un enemigo más seguido que una estocada. De todas formas, podría ser perfectamente plausible el estocar a un enemigo con una katana. Solo digo que preferirías cortar debido al diseño de su filo. Ahora, siguiendo la rúbrica, nos toca la guarda. Como pueden observar, la guarda de una katana prácticamente no existe. Hay katanas que ni siquiera tienen guarda. Hay katanas que simplemente tienen el mango y se sigue el filo. Hay otras que tienen una guarda de distintas formas. Pueden ser muy artísticas y estilizadas, pero generalmente no tienen la finalidad que nosotros definiríamos como una guarda. Ahora, en cuanto al filo, no podemos decir si la katana o una espada europea es mejor, porque se usan para cosas diferentes. La katana es muy buena para cortar y la espada europea también y para hacer estocadas. Entonces, simplemente son buenas haciéndolo suyo en cuanto al filo. Pero en la guarda tengo que darle un punto totalmente a favor a la espada europea. Porque las tácticas y las formas de pelea, las técnicas que puedes adoptar con un tipo de espada europea, debido al diseño de su guarda, es infinitamente superior a una katana que no tiene guarda. Con uno de estos puedes hacer golpes que incluso pueden llegar a lastimar una armadura. Con esto puedes enganchar a tu oponente. Esto prácticamente es un nivel de protección completo para tu mano. En una katana no tienes ese nivel de protección extra, no tienes esa versatilidad. Entonces, en este sentido, punto a favor de la espada europea. Ahora, vamos a seguir. Tenemos el mango. El mango en una espada europea podía depender mucho. Podías tener un mango largo, podías tener un mango corto. Eso básicamente definía cuántas manos podías poner en la espada. Obviamente, dependiendo del tamaño del filo, también podías hacerlo una espada bastarda, una espada de una mano, una espada de dos manos completa. Es una montante, como ya las he explicado, en el cual, pues, técnicamente el mango no solo es esto, sino que hay un mango secundario en el principio de la hoja. Hay muchos ejemplos. Entonces, dependiendo del tipo de espada europea que estuviéramos viendo, el mango tendría distintos tamaños. En las katanas, por lo general, casi todos los tipos de katana tienen un tipo de mango muy largo. Un tipo de mango que excedería el espacio necesario para poner tu mano. Casi, por lo general, por mucho. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, que no puedo separar del mango por la naturaleza de las espadas japonesas, que es el contrapeso. Por lo general, las espadas europeas generalmente tendrían un pomo. Un pomo era suficiente para darle contrapeso a la espada. En el caso de las espadas japonesas, no tenían un contrapeso. El excedente de la espada, el excedente del mango, el tener un mango muy largo, era lo que proveía el contrapeso. Ahora, aquí no puedo decir que una espada europea o una espada japonesa era mejor o peor por estas razones. Simplemente las técnicas que se utilizaban con cada una de ellas eran diferentes. Por ejemplo, el tipo de espada europea, el cómo se agarra especialmente las de dos manos, necesitan que la tomes de una forma muy específica. De esta forma, puedes tener este lado muy suelto, solo teniendo esta parte aquí. Nada más tienes que agarrar de este lado. Solo esto es toda la biomecánica de un corte. Eso es todo. Eso es todo. En el caso de una espada japonesa, se necesita más control. Y el no tocar el pomo es una parte importante de una espada europea debido a la técnica. En el caso de una espada japonesa, algunas técnicas requerirían que bajes la mano. Y bueno, también las técnicas de la espada europea podían hacer que tu dedo fuera por encima de la guarda. Eso es una técnica que las espadas japonesas no se podían permitir por varias razones. Para empezar, no tenían una guarda. Las guardas que cuando sí las tenían eran cilíndricas, entonces no permitían eso. Y aparte de todo, las pantanas generalmente estarían tan afiladas que no estoy muy seguro de si te gustaría hacer eso con tu dedo. En el caso de una espada europea, generalmente no se afilaba tanto a este lado. A propósito, para este tipo de técnicas, cuando estaba afilado no era tan problemático. Por el otro lado, las técnicas de las espadas europeas a veces te piden que pongas el pulgar. En la hoja. En el caso de una espada japonesa, no he visto un ejemplo de que eso suceda. Entonces, puede que yo esté equivocado, puede que sí que haya un ejemplo. Si lo hay, dejarlo en los comentarios. Pero simplemente funciona de formas distintas. No puedo decir el mango y el contrapeso de una espada japonesa es inferior a un europeo o el mango o contrapeso de una espada europea es inferior al de una espada japonesa. Porque no se puede, eso sería injusto. Simplemente tienen técnicas diferentes. ¿Es qué tan efectiva es la técnica? Bueno, eso ya se vería, pero yo no soy un especialista en eso. Ahora, siguiendo la rubrica. Materiales. Ya no vemos cómo está fabricada la espada desde su layout. Yo creo que la única desventaja que la katana tiene objetivamente en contra de una espada europea es la guarda. La guarda es definitivamente inferior a una katana. Y los materiales, sí, es un caso similar. En el caso de Japón, el tipo de metales que tenían, al que tenían acceso, era muy inferior. Cuando los europeos llegaron a Japón, de hecho, lo bautizaron el hierro de cerdo, el hierro de puerco, porque es un hierro muy poroso. El tipo de hierro al que tenían acceso los japoneses era un hierro muy poroso y no interactuaba tan bien con el carbón como el hierro que sí que encontramos en Europa. El hierro en Europa pudo interactuar con el carbón hasta hacerlo acero alto, hasta hacerlo acero de Damasco, hasta hacerlo acero toledano, hasta hacerlo el acero que vemos en las Sulfuerts históricamente. El hierro japonés era definitivamente inferior. No es porque no tuvieran muy buenas técnicas. En realidad, ellos descubrieron las técnicas de doblar el hierro varias veces para uniformar el contenido del carbón dentro del hierro. Si no hicieran eso, sus espadas simplemente serían inutilizables, simple y llanamente inutilizables. Ahora, mucha gente dice, no, 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 pero el material del que estaban hechas las katanas era muy superior, era muy duro. Las katanas eran muy duras, ¿verdad? Pero pregúntale a cualquier químico, dureza no es lo mismo que resistencia. La razón por la que una espada europea podría soportar horas y horas contra otra espada era por el contenido de carbón que tenían. Y la pureza del hierro que se podía destilar a través de procesos químicos. El caso de las espadas japonesas, lo que hacían para incrementar su dureza era intentar alearlo con cristales semipreciosos. Podría estar equivocado, pero me parece que había veces que se intentaba alear con cristales, con el cuarzo, jade, cosas por el estilo. Y había incluso hojas que tenían un brillo ligeramente azul o verde por el tipo de joya semipreciosa que se utilizaba para el tipo de hierro de la katana. El problema con esto era que eran muy frágiles. ¿Pero cómo si eran muy duras? Bueno, bueno, es que un cristal es muy duro. Porque ser muy duro simplemente significa que no se puede rayar, que no se raya con facilidad. El diamante es lo más duro que existe, pero es extremadamente frágil. Si tú tomaras un trozo de cristal y lo tirarás contra el piso, se harían ñicos. Si tú tomaras el mismo trozo hecho de hierro, hierro, no vamos a decir acero alto, pues hierro lo tirarás, no le pasaría para nada lo mismo que al diamante. Entonces, hay que saber matizar la diferencia entre dureza y resistencia. La razón por la que una espada europea es superior en los materiales es porque el contenido calórico le permitía doblarse. Pero ¿cómo? O sea, ¿por qué quieres que una espada se doble si se supone que debe ser resistente? Bueno, es que el poder doblarse y regresar a su forma original es lo que le da la resistencia. Cuando tú le imprimes fuerza a algo, esas ondas de fuerza pueden terminar por destruirlo, como es el caso del cristal. Si le pegas muy duro las ondas de fuerza, como no es muy resistente, aunque muy duro, va a hacer que se rompa. Pero si ese objeto es capaz de vibrar mucho, va a poder absorber la fuerza y no le va a afectar de la misma manera. Ese es el caso con el acero y el hierro. El hierro, si no tiene contenido calórico, lo que puede pasar es que se doble. No se rompa, pero se doble. Si le pones el carbón, entonces se va a seguir doblando. Pero va a regresar a su estado original. Veamos. Ahora, quiero que mantengan en mente que esto es una réplica hecha en India. O sea, en teoría no es de la mejor calidad y no es para nada de la calidad de espada que representaría la réplica de la que está hecha. Es una réplica de una Ulfberth. Las Ulfberth eran, yo me atrevería a decir, la mejor espada de su época. No es representativo de la Ulfberth, pero sí es representativo de una espada europea. Ahora. Perfecta. Sí, sí, sí que se dobla. Pero regresa. Y queda perfectamente bien alineado. Eso es lo que quieres en una espada. Eso es lo que quieres en un metal. Si yo intento hacer esto con una katana, simplemente se va a romper. No se va a doblar. Seguramente va a intentar doblarse un poco, pero por la estructura cristalizada que tiene. Se va a romper. Tú intentas hacer lo que yo hice con un cristal y simplemente se rompe. No hay vuelta atrás. Los cristales no se doblan con tanta facilidad. De hecho, por eso es tan peligroso cuando tiembla que empiecen a hacer ruido los cristales. Porque quiere decir que están vibrando y que un cristal vibre. Es extremadamente peligroso porque puede hacer que se reviente. Es la razón por la que la voz humana puede destruir el cristal. La voz humana son vibraciones. Si haces vibrar a cierta frecuencia, el cristal va a explotar. El metal no. Lo siento, mis queridos weeabooos. Los amo mucho, pero... Este punto se la llevan las espadas europeas. Y aquí sí. No importa qué tipo de espada europea, en qué forma o en qué presentación venga. O de qué época sea. El material del que estaban hechas las espadas europeas siempre fueron infinitamente superiores a los materiales con los que se hacían las katanas japonesas. Siguiendo con nuestra rúbrica, ahora veamos versatibilidad. Una espada japonesa, a mi parecer, puede que sea mi ignorancia hablando, pero no es tan versátil como una espada europea. Una espada japonesa, como ya dijimos, sí que puedes tocar, pero está principalmente diseñada para cortar y casi no está diseñada para dar contusión. Una espada europea sí que puede dar contusión. Una espada europea tiene técnicas para poder hacer esto, pegar con esto, pegar con esto. Tiene técnicas para cortar y tiene técnicas para estocar. Si tú estocas con una katana, no va a ser tan eficiente como si estocaras con una espada europea. Si tú cortas con una espada japonesa, seguramente va a ser mucho más eficiente con una espada europea. Pero dado que la rúbrica es versatibilidad y no corte en sí mismo, entonces, lo siento, pero las espadas europeas son superiores en versatibilidad a una espada japonesa. Ahora, no puse en la rúbrica, porque me pareció que quedaba claro en el filo, el tipo de daño que se puede hacer con el arma. Pero solo para repasar la estocada, superior a una espada europea, corte es superior a una espada japonesa, la contusión es superior. Infinitamente superior, simplemente porque hay contusión en una espada europea. Entonces, no las puse como una rúbrica para decidir si eran mejores o peores, porque como lo dije en el filo y lo repito, esto no se trata de superioridad o inferioridad en cuanto a qué es lo que pueden hacer, porque simplemente hacen cosas distintas. Y está bien que hagan cosas distintas, no tienen que hacer lo mismo. Siguiente, estatus. Aquí tenemos que darles puntos iguales a ambas armas. Ambas armas eran utilizadas a clases altas. Y bueno, sí que había una ventaja con las katanas. No era común, de hecho creo que, no era para nada común que alguien que no fuera un samurái, tuviera, perdón, una katana. Solo la clase guerrera tenía acceso a esas armas porque eran armas altamente especializadas. Armas que requerían que tú fueras un arma en sí mismo. Tú necesitabas estudiar muchísimas artes marciales para ser eficiente a la hora de utilizar una katana. Ahora, para utilizar una espada se necesita un nivel de eficiencia personal un poco inferior a la de una katana. Sí que existen artes marciales muy específicas que tienes que aprender para poder utilizar de manera eficiente a una espada europea. La diferencia es que si tú le das una katana a un tipo cualquiera y la utiliza como él se la antoje, muy probablemente la va a romper y no va a saber hacer un corte fino. Si tú le das una espada europea a cualquier pelele, la va a utilizar como un bate de béisbol, pero es mucho más difícil que la rompa. Seguramente va a conectar algún corte. Seguramente por intuición va a poner la espada al frente y va a poder estocar algo. Así que creo que a pesar de que el estatus es relativamente similar, creo que este es un punto a favor de la katana. Creo que la katana daba más estatus porque las espadas no eran exclusivas de la clase de los caballeros. Aunque no fueras un caballero, podías tener una espada. Podías ser simplemente un hombre de armas. Podías ser un mercenario. O incluso podía ser un cualquiera, especialmente en Italia y en Alemania, que no era ilegal que cualquiera pudiera poseer un arma. Era muy común que en la industria de las espadas hiciera que casi cualquier persona pudiera tener una espada si se la podía permitir económicamente. Habían otras naciones en las que era ilegal y pues no se podía tener. Pero, en general, el estatus que provee una katana me parece superior al estatus que provee una espada. Ahora, portabilidad. Aquí depende mucho del tipo de espada que estemos utilizando. ¿Por qué? Depende también en ambos lados, tanto del japonés como del europeo. Porque si estamos hablando de una montante, si estamos hablando de una espada gigantesca, el traer una espada aquí no era muy cómodo. Las espadas en la espalda eran un mito. Históricamente nunca se hizo el llevar una espada en la espalda. No es posible porque no puedes sacarla. Es imposible sacarla. No puedes. Si yo tengo una anilla aquí, no puedo sacar la espada. Le pego al techo antes de poder sacarla. No se hacía. Simplemente no se hacía. Por eso se tenían escuderos. Por eso se tenían caballos. No siempre los estabas montando. Ahí es en donde colgabas tu arma. Entonces, por lo menos en el aspecto de armas largas, creo que tanto la espada japonesa como la espada europea están descalificadas. Pero, si vemos las espadas más cortas, entonces ya estamos hablando. Una espada de una mano, relativamente corta. Puedes llevarla acá. No pasa nada. No toca el piso. No te incomoda. Incluso puedes traer una rodela. Puedes traerla aquí atrás. Mientras traes tu espada. No pasa nada. Muy buenos para la defensa personal en la calle. Y de nuevo, cualquier persona que se lo pudiera permitir podía traer estas dos en la calle. Entonces, era muy portable. Vamos a darle el bonus a la espada europea porque podías traer una rodela. Y la rodela era, pues, bastante útil para la defensa. Creo que no existe nada similar del lado japonés. En el lado japonés no usabas una katana con escudo. Principalmente porque una katana, aunque midiera lo mismo que una espada europea de una mano, se utilizaba a dos manos. Sí que se podían utilizar algunos movimientos de la espada como de una mano. Pero es lo mismo que con las espadas bastardas. Son espadas que se usan más eficientemente a dos manos, aunque se pueda utilizar como una mano. De hecho, si a mí me lo dejaras, yo clasificaría a la katana como una espada oriental bastarda. Por esa razón. Entonces, la espada europea tiene ese bonus. Aparte de que, la espada japonesa, generalmente, no solo se portaba en la katana... No solo se portaba la espada japonesa, se portaba también muchas veces un cuchillo o una daga que se traía en el cinturón junto con la katana. En el caso de una espada europea, no. Se portaba esto y ya. Se portaba esto si se quería. No era necesario para el estatus. No era necesario para la utilidad. No era necesario para nada. Simplemente, podías traer tu espada y tu rodela. Muy portable. No te estorba. Buena técnica. Arte marcial correspondiente. Muy accesible. Muy entendible. En cambio, la portabilidad de una katana es abismal. No tanto por su largo. Sí que, si nada más trajeras una katana, no habría ningún problema. Pero portabas una katana por razones distintas a la defensa personal. Sí que podías portarla por defensa personal, pero si de por sí eras un samurái, muy rara vez alguien te retaría. Casos de uso. Ahora, aquí es cuando se pone muy, muy pareja la cosa porque son básicamente el mismo caso de uso. Ninguna es un arma primaria. ¿Qué quiere decir? Cuando entras a la batalla, no entras con una espada. Cuando entras a la batalla, no entras con una katana. Generalmente entras con otros tipos de armas. Recordar que los samurái, al principio, no se especializaban en el uso de la katana. Los samurái empezaron como un tipo de caballería arquera, como arqueros montados. Ellos eran más que nada eficientes al disparar desde sus caballos. Eso es lo que hicieron los samuráis primero, primariamente, y antes que nada. Luego empezaron a utilizar las katanas, las convirtieron en un arte marcial y las convirtieron en un símbolo de estatus. Muy prominente. Pero originalmente no era el tipo de arma que un samurái utilizaría. Entonces, el caso de uso de una katana, para empezar, no sería primario, tanto históricamente como en el campo de batalla. Ahora, sí que los caballeros se especializaban en las artes marciales necesarias para usar una espada. Solo una espada se especializaban. Si iban a pelear contra otros caballeros en cómo utilizar un martillo de guerra, cómo utilizar un hacha, cómo utilizar una lanza, una alabarda, etcétera, etcétera. Especialmente una lanza de caballería. Entonces, creo que los dos tienen el mismo punto, exceptuando que la espada europea tiene un poquito más. Un poquito más. ¿Por qué? Porque el caso de uso de una katana generalmente no implicaba tanto la defensa personal como una espada europea. Esto simplemente tiene que ver con qué tan accesibles eran las espadas japonesas en comparación a las espadas europeas. Entonces, dado que había más espadas europeas y más gente tenía espadas europeas, podían utilizarlas en el caso de defensa personal. El caso de uso de una espada japonesa no vería tanto uso en la defensa personal simple y llanamente porque solo una clase de guerreros muy específica la traería. Entonces, los voy a poner iguales, pero quiero que sepan que hay un matiz, que hay un punto uno que está a favor de la espada europea simple y llanamente porque había más gente que podía utilizarla para defensa personal. Pero, dicho todo eso, tenemos que el score final es... Lo siento, Guiabuz. Lo siento. Pero las espadas europeas, por lo menos en mi humilde opinión, son superiores a las espadas japonesas. Nos vemos en la siguiente y gracias por visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!